Mi montuno que les traigo, les va a gozar. Que venga la tumba, sí, sí, que venga. Que venga la tumba, sí, sí, que venga. Que venga la tumba, sí, que venga. Que venga la tumba, sí, que venga. Que venga la tumba, sí, sí, que venga. Que venga la tumba, sí, sí, que venga. ¡Venga la tumba! Que venga la tumba, sí, que venga la tumba, sí, que venga. ¡Venga la tumba!